Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludando desde la carretera, celebrando que ya estamos con dos meses en la calle de 11 historias y un piano y todas las alegrías que nos está dando gracias a vuestro trabajo y al cariño con el que hais cogido este proyecto desde el principio. Mi agradecimiento es y será eterno. Entre la vorágine de la promoción de todos los conciertos que estamos haciendo, estamos intentando que mi nominación para los premios, para la Artista Revelación de 40, pues surta efecto e intentemos llevarnos el premio. Una vez más pido vuestra colaboración, que sé que prácticamente no se puede pedir más, pero si queréis hacerlo podéis votar aquí, aquí arriba. Siempre he querido hacer esto, el link que aparece. Le hacéis un clic y votáis y a ver si tenemos suerte y le ponemos el broche a una noche que yo creo que será muy especial. En cualquier caso, lo hagáis o no lo hagáis, quiero dar las gracias eternas por todo el esfuerzo, por toda la dedicación y una vez más el cariño, aunque me repita, pero es que es la puñetera verdad con la que estáis tratando esto. Y yo creo que lo mejor seguro que está por venir. Tenemos muchísimas cosas que celebrar. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.